Por fin es viernes, uno de los días más esperados por mucho, estamos dando inicio a lo que es el fin de semana y desde aquí el plato de IG Cosmopolitan, les deseamos pues nada, que lo pasen bien y les mandamos nuestros más cordiales saludos. Hoy vamos a tener a un invitado de manera virtual, vamos a hablarles de un cantante en concreto, un rapero y les estamos hablando de Fiston Boy, el elegido. Será virtual porque él está en bata y ya saben que como siempre vamos a permitir que hagan sus preguntas ya sea a nivel a través de WhatsApp o mensajes de texto al número del programa. El número es el mismo, el 555-43-4849. Antes de entrar de lleno en la publicación de las noticias, tengo que saludar a Sara y Reginaldo. A Sara y Reggie. ¿Cómo estáis chicos? Yo bien, la verdad estoy muy bien, me siento tremendamente bendecida. Hoy es viernes y yo creo que la gente lo debe saber ya desde casita. La verdad. Lo de Reginaldo se me ha escapado, eh. Te perdono, te perdono. Nombre completo, Reginaldo. Por ser viernes te perdono, pero yo también estoy en lo que cabe. Es un día tremendo para mí porque he recibido muy malas noticias, pero bueno, estamos en el programa, tenemos que regalar alegría y es lo que intentaremos hacer en la sesión de Navegando esta tarde. Sí, vamos a empezar lanzando las noticias de hoy. Seguiremos matizando la opinión de los artistas acerca del carnet CAP, el carnet que están lanzando ya el Ministerio de Cultura, específicamente el Departamento de Bellas Artes. Sí, y hablaremos de un vestido un tanto peculiar que nos ha llamado la atención, que ha posteado Wendy la pija, pero vas a ver lo peculiar cuando la hacemos la noticia. Así que, solo en esas dos cosas la navegaremos en esa tarde. Vale, ok. No he terminado de entender la segunda noticia, pero ya lo vamos a ver más adelante. De hecho son titulares. Ya lo vamos a ver más adelante. Como les estaba diciendo al principio, vamos a tener como invitado a Fiston Boy, El Elegido, entre otras cosas, porque hoy viernes va a estrenar su nuevo trabajo musical, un videoclip que ha llamado AB, el título está en español y tiene como significado feo. ¿Por qué habrá puesto ese título? Pues esto y más lo vamos a saber durante la entrevista, por lo que os repito, que si queréis hacerle alguna pregunta, siempre podéis hacerlo al número del programa que no ha cambiado. Para los que no lo conocen, es el 555-4348-49. Vamos a empezar viendo ese reportaje que les he preparado, que tiene relación con el estreno musical de Fiston Boy. Después de la intensa colaboración de Wafogon Law, donde participaron al menos ocho artistas nacionales, entre ellos Fiston Boy, Fiston ha decidido lanzar su nuevo trabajo musical en solitario, un tema bastante colorido que ha llamado AB, que en español significa feo. El tema, compuesto en fan por el propio artista, viene cargado de carácter donde Fiston Boy, El Elegido, deja claro que en la música, él es demasiado. Este atractivo tema se estrena oficialmente en las plataformas digitales hoy viernes a las 6 de la tarde, por lo que a partir de hoy podrás disfrutar de este interesante vídeo cuya dirección ha estado a cargo del propio artista Fiston Boy, mientras que el audio ha sido producido por Papayigas. Para todos aquellos que estaban esperando con ansias este nuevo trabajo musical de Fiston Boy, déjenme decirles que la espera ha llegado a su fin, porque en tan solo unas horitas podremos disfrutar de AB. ¡Suscríbete! 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 pero bueno todo lo normal ahora mismo estás en casa o en el trabajo estoy al trabajo ahora perfecto pues nada sabemos que dentro de unas horitas se va a estrenar tu nuevo videoclip que has llamado a b no sí sí háblanos por qué por qué de ese nombre porque nos has dicho que a veces significa feo por qué haces un videoclip que luego vas a llamar feo o te llamas a ti mismo feo explícanos un poco va a estar de mi hermanito ese que anda buscando a ver yo que sé esa canción tiene relación con tu hermanito porque tu hermanito encaja un poco con el nombre de la familia o sea tu ex vale la canción no tiene nada que ver con la ok la casa que ver con el eso en la imagen esa que te digo y la canción yo la puse el nombre de abe porque a veces como lo digo en el sentido de demasiado sabe es que por nosotros hablamos decimos ya manapá porque en plan va no no le decimos el señor que es malo en plan lo decimos en el sentido de que es demasiado en plan que lo hago demasiado en ese sentido que cuando yo componía la canción en el sentido de que hay mucha gente que estudian carreras que no querían estudiar porque sus padres han querido que las estudien no porque ellos las querían estudiar vale y muchas muchas de las veces esa gente fracasa porque no no es lo que esa persona normalmente quería ser hay gente que estudia periodismo porque había un momento ahí que todo el mundo estudiaba periodismo que cuando tú pregunta a un niño que quiere ser el día de mañana que va a decir quiere ser abogado o quiero ser quiere ser periodista porque porque son las cosas que siempre escuchaban en casa que el hermano mayor pero es abogado el hermano mayor es periodista tienes y te mandan a estudiarlo porque quieren tus padres no porque te tú no quieres ser no quieres ser abogado y muchas de las veces esto llegaba que una persona se vaya al fracaso entiendes y que te digo y decide la gente también la canción que no todo el mundo queremos ser licenciados en algo no es porque los los licenciados no aporten nada o que lo que les quiero decir yo es que no todo el mundo ha nacido para ser licenciado en en alguna cosa entiendes hay gente que nace para ser artista sí la gente puede tener la formación básica pero después hacerla a dedicarse a la música que es la que una persona quiere hacer como yo yo no he estudiado porque yo quiero tener mil títulos en mi pared os voy a ser muy sincero yo nunca he deseado tener más de 50 títulos más de mil licenciaturas en la pared lo que yo he deseado es tener más de 150 gramos premios de música pero yo he estudiado porque para complacer a mi familia porque mi familia me ha creado yo debo aportar algo para mi familia y yo tenía que hacer más o menos lo que ellos querían para mí y luchar también para mi propio futuro por eso yo estaba yendo a clase haciendo la música al mismo tiempo por eso pues el tema del tema de la música que es a ver en plan si yo hago música ¿Puedo cantar un poco el coro? ¿Puedo cantar un poco el coro? ¿Puedo cantar un poco el coro? cantando no estando en la oficina sobre el escenario ahí es donde yo soy bajo por eso digo a ver ha quedado muy claro en este caso no has dejado de estudiar entre otras cosas para obedecer a tus familiares también pero en ningún momento has dejado de luchar por tus sueños que es la música donde eres feo broma donde eres demasiado ¿no? no sé Regis Sara algo que decir sí en el coro específicamente creo que haces mucha mención en cuanto al tema de los sacerdotes esto es por algo personal te ha pasado a ti o porque son cosas que ves en la sociedad en nuestra sociedad ¿Qué te digo? Normalmente yo no lo he cantado porque el tema sea muy personal pero en parte el tema es personal en el sentido en el sentido de que mucha gente dice cosas en la calle ¿entendéis? porque nosotros los artistas la mayoría de los artistas del mundo no son gente que tú vas a encontrar que ya le han ostentado un cargo ahí del estado que es ministro de gobierno que es tal la mayoría de los músicos artistas del mundo se dedican a la música ¿entendéis? ¿entendéis? y no sé si me estáis escuchando ¿estamos? ajá o sea hay muchos sí ahora perdón yo pensaba que la policía estaba molestando o sea es personal en el sentido de que yo personalmente mi sueño mi sueño real no es ser no es ser abogado mi sueño real no es ser doctor mi sueño real no es el catedrático mi sueño real es ser artista mi sueño real es ser artista y vivir de mi música este es mi sueño real en ese sentido es un tema personal en el otro sentido alguien te va a decir que en su casa le obligaron estudiar tal carrera porque sus padres querían siendo que no es la carrera que él quería en esa parte no es personal alguna persona se puede identificar con eso reggie sí hola Fisto es la primera vez que tengo el privilegio de hablar contigo y voy a centrarme más en lo de la de la composición en qué te has basado esta vez para tener una composición más más propia yo sí sí yo me basa en querer en querer entender al público porque a veces dicen que nosotros no estamos teniendo unos sonidos en nuestro país en nuestras tierras entiendes que otros estamos usando muchos sonidos de fuera por eso si escuchas en la canción el ritmo de basuma que se usa mucho en guinea que se usa mucho en guinea que es un ritmo que respetable aquí que mucha gente mayores como senil samurái texor y chaval los tres reyes magos que un ritmo que han estado haciendo si escuchas los ritmos los cambios de mi canción los cambios van a ser sonidos de ese ritmo si escuchas bien son cambios que usan siempre ese ritmo ahora los demás sonidos son las cosas habituales que todos nosotros nosotros nuestra música típica lo que suena si escuchas la canción tiene dos tipos de sonidos la 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 parte del género urbano y lo tradicional así en mezclar la canción para sacar algo nuevo a la luz tener un nuevo sonido intentar a ver si puedo convencer con ese estilo también sigue yendo a la recta de tu estilo personal como artista creo que sí porque yo soy muy de cultura si miras mis vídeos y miras este verás cositas ahí que siempre están están que indican que éste es visto muy listo llevas tiempo trabajando en la música lanzando sencillos haciendo colaboraciones que por cierto tu última colaboración si no me equivoco ha sido la de uafo con lo no pp pero estás pensando ahora mismo en hacer un álbum estás trabajando en un álbum o es un proyecto a largo a corto o simplemente no quieres hacer álbumes simplemente quieres trabajar o lanzando sencillos y yo creo que yo tengo un álbum álbum es esa esa misma canción que veis ahí este un álbum pero yo no puedo lanzar el álbum ahora porque para hacer música se necesita dinero no se hace música para pasar el rato entendéis por eso últimamente yo no lanzo mucho al año por hacer dos temas tres temas o un tema si fijáis bien últimamente mi andadura musical no soy muy de hacer mil temas actualmente porque más o menos ya he descubierto qué es lo que se necesita para hacer música se necesita dinero o sea se hace música en plan que tú vas a sonar por suerte en Camerún vas a sonar por suerte en Nigeria no ahora si yo consigo a alguien que pueda invertir en mi álbum entiendes yo voy a yo voy a darle yo voy a presentarle todo todas las piezas de este año pero la única pieza que he podido extraer del nuevo ritmo ese que estoy intentando contar solamente esa canción y el título de ese álbum aunque no vaya a salir ahora aunque no esté grabado por completo ahora es jefe tribal es el título del nuevo álbum jefe tribal jefe tribal es un álbum que ahora mismo estás trabajando en él pero al mismo tiempo necesitas alguna ayuda económica para poderla culminar no sí y quiero no sé si vamos a entrar en debate pero quiero que nos aclares una cosa has dicho al principio que no has querido estudiar o que has estudiado por obligación o para complacer a tu familia pero lo que realmente te apasiona es ser artista hacer música cantar ser el top top artísticamente o musicalmente hablando pero se sabe que también para que uno llegue a cumplir cualquier cualquier pasión debe pasar por una formación entonces tú descartas la posibilidad de que todos los artistas no tengan que estudiar o simplemente porque lo tienen de por sí muchas gracias por la pregunta porque mucha gente mucha gente en sus casas no han podido entender lo que yo decía yo te estaba diciendo estaba diciendo que el sueño de todos 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 los jóvenes de un país no es ser licenciados y abogados tú puedes estudiar a un buen nivel después te dedicas a lo tuyo a su parte estaba estudiando en la universidad cuando se firmó en la primera en la primera en el primer equipo de barcelona la primera plantilla a su parte cuando tenía que ir a jugar un partido en parís y tenía clase tenía que faltar a clase para irse a parís porque ya sabía que ya tiene un lugar donde ya estaba asegurado su futuro entiendes por eso su parte no pudo seguir con la universidad porque porque ya sabía que ya había asegurado el futuro yo conozco amigos míos que les habían ofrecido trabajos estando estando en el primer año en la universidad y es esa gente y esa gente había dicho que no puede trabajar estando estudiando aún porque yo porque tienen esas ganas de estudiar el tema de mil títulos en la pared cincuenta títulos y hay otros tíos que cuando ya ha conseguido por ejemplo haciendo preu le dan un trabajo donde un trabajo que le está bien asegurado y vale vamos a eliminar lo que es un trabajo aparte vamos a hablar de lo que él considera su o sea lo que él mejor considera como estamos hablando en la música yo creo que la música es el mejor campo para mí el mejor terreno ahora yo haciendo preu alguien me dice chaval yo te vamos a te vamos a fichar en cambio de music de echo entiendes yo dejaría preu para continuar por mis sueños porque yo quiero ser artista es lo que yo le estaba explicando teniendo en cuenta que para ser un buen artista tienes que tener buena letra y no puedes tener buena letra de la nada porque claro tienes que pasar por una formación tu vocabulario por ejemplo debe ser enriquecido debe nutrirse día a día entonces yo pienso que las dos cosas siempre tienen que estar mucha lengua y literatura siempre tienen que estar en la misma línea porque de que te sirve tener a un inversor si luego no vas a producirle nada porque para producirle tienes que inspirarte tienes que escribir tienes que componer y si no compones con buen peso en cuanto a las letras hablando yo creo que realmente aunque tengas el mejor inversor del mundo no vas a poder hacer música con eso que quede bien claro antes yo he terminado con mi preu lo presumo que quede bien claro aquí los chicos de amigos de Jesús y profesores de ellos todos los demás lo saben entiendes estoy trabajando aquí donde estoy ahora porque también ha sido por una formación que conste que ningún niño diga que voy a ser como Piston que no ha ido a clase vale Piston está más que claro que tú no has dejado la música en ningún momento pero tampoco has dejado de formarte y de estudiar esto está más que claro vamos a dejar un poco lo que es tu lo que son lo que es el estreno no de que por cierto ya hemos dicho a la audiencia le seguimos repitiendo que se va a publicar en las plataformas digitales a partir de las 6 de esa tarde me equivoco las 6 las 6 clientes visualicen dejen el comentario si os gusta pues nada ya sabemos que la vida siempre y un privilegio para nosotros de ser los primeros en degustar este sentido pues eso que te iba a decir Fisto sabemos que desde el año pasado hemos estado escuchando algunas que otras polémicas por ahí lo que llamaban en el año lo que se llamaba en el año pasado coronavirus y por eso hoy quiero preguntarte a día de hoy cómo está tu relación con NBA porque hemos hemos sido testigos de algunos digs que os habéis tirado y no sé a día de hoy cómo está vuestra relación Primeramente quiero decirles que necesito la revista de Anima Anima y quiero estar en la revista de esa canción quiero estar en la revista de esa canción ahí ahora hablando de coronavirus y no sé qué diganles yo estudié informática todo el mundo podemos inventar cosas en internet que yo he comprado la base donde tal lo he hecho no sé qué no, yo no estoy para inventar cosas me gustó la canción de Sarkozy ¿entendéis? al gustarme la canción yo copié la base y el estilo y no la letra ¿vale? y no con esa canción yo gané el premio yo gané el premio con la canción de que supuestamente decís que yo he copiado de Sarkozy al menos lo admito al menos lo admito que la canción era de Sarkozy pero la base la habíamos creado otra vez y yo copié el estilo pero no os voy a venir a mentir aquí que yo había comprado la base por ahí y después no sé cuántas cosas mira mentiras todas las explicaciones que has dado ¿no? pero yo solo te he preguntado cómo está vuestra relación es lo que ahora me interesa habéis hecho las paces o tenéis buen rollo entre vosotros o simplemente no hay relación no hay relación no estamos no es mi mano no estamos no es mi mano no puede haber no puede haber relación que habrá no es mi mano yo quiero remix de Anemaa Anemaa hablar con Csbs por favor si llegaría a hacer la remix pues nada según consigan ellos ¿no? si les parece bien hacer una remix contigo pues nada ya lo harán algo que decir más si Fiston yo quiero entrar al trapo yo creo que ya salió un poquito la introducción ¿no? con respecto al meme que se está haciendo viral quiero saber si Sandra era tu ex cuñada con respecto al meme este de tu hermanito que Sandra o perdón Sandra era tu ex cuñada o es tu ex cuñada porque tu hermanito la está buscando por lo visto por la foto no porque no yo no sé porque me he enterado por las redes sociales la misma Sandra me lo había enviado que mi hermano como que mi hermanito como que mi hermano parece que Renzi sí que sabe como Renzi es el chico él sabe de eso claro claro las cosas en primer lugar le tenemos que preguntar si tiene un hermanito la imagen que está en esa foto es tu hermanito Fiston no tengo hermanito tengo hermanitos pero vale que creéis no es mi hermanito es un meme pero la gente le está dando más importancia de la que tiene no pasa nada es un meme simplemente eso yo no sé si siquiera es guineano no sé es que pero bueno Fiston yo no sé algo más que decir rápidamente estamos fuera de tiempo pues mira yo quería entrar más un poquito en el trapillo quitar un poquito más de salseo en sus polémicas porque no solo está lo del coronavirus también tenemos la polémica de su ex de su antigua novia que me he enterado por ahí que la razón por la que cortaron fue que Fiston la fue infiel yo solo que esa enmienda siempre me provoca pero bueno bueno le ha sido infiel a tu pareja a tu ex pareja bro estamos bien pero yo no yo no yo yo nunca he sido infiel eh en plan nunca he sido infiel novia si tengo tengo novia pero infiel infiel no soy infiel no estar escondido a la pregunta no soy infiel no soy infiel a ver es que una persona no va a venir en un medio de comunicación a decir que es infiel en principio pero tampoco quería que sea infiel si hay pruebas que la evidencia lo que suele pasar es que lo que es las parejas tienen sus idas y venidas parece que está el mismo parece que no quiere entrar en el trapo por eso es que lo está dejando así su silencio como que me está dando la respuesta me está diciendo de una forma no quiero responder a esto pero sí es verdad así que Fiston este caso lo voy a dejar en en stand-by por el momento ya después quitaremos los trapíos en una noticia de eso Fiston háblanos de tus próximos trabajos reggie 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 no cuentes cosas no cuentes no cuentes ahora ahora no yo creo que este es mi trabajo de verano muchas de las veces los trabajos de verano hay que lanzarlos cuando ya se aproxima el verano o sea no puedo decirte que de aquí a un mes voy a lanzar más algo dos meses o tres a mente que no sea una colaboración no me eximirás bien mi música últimamente no lanzó sin vídeo yo no puedo hacer vídeo en dos semanas o debo pasar un buen rato para preparar un videoclip así que a mí no a mente que sea una colaboración próximamente no tengo nada si esto vamos a darle paso a las preguntas de la audiencia que ya nos están llegando vale ok hola programa le felicito a fiston por el vídeo de verdad ese tío es de los mejores en cuanto a los videoclips soy santi mañana desde no sé qué barrio no lo detalla pero desde bata por el videoclip como que por el videoclip si ni siquiera es en youtube es lo que dice ah mira estaba quitando trocitos bueno eso sí eso sí es que ha hablado la y como se ha terminado visualizarlo todo pero lo que ha visto le ha gustado hola fiston boy qué tal estás quiero preguntarte cuándo volverás a malabo y por cierto me he enterado que trabajas en una empresa de en bata en bata qué tal te va muy bien muy bien y justamente por eso no puedo regresar ahora en malabo porque estoy trabajando aquí voy a leer otro mensaje que también ha llegado hola hola programa yo quiero hacer a fiston dos preguntas has matizado que para que hagas un álbum necesitas ayuda económica qué tal si una persona te ofrece toda la ayuda que necesitas para hacer tu álbum pero con la condición de hacer una colaboración con mba aceptarías escribe carla desde los ángeles sí yo haría la colaboración porque yo entiendo que eso es profesional tienes yo cantaría con mba y si me pagan para hacerlo porque en el momento en el momento que una persona invierte en tu álbum porque ya ha pagado por un cierto producto yo haría una colaboración profesional que es a un lado todo lo personal que podáis tener y sería súper profesional y aquí trabajar ya con buen rollo sobre todo no con él no lo pondría no pondría en un tiempo a ver si es tío llana dice tu fan número uno dice buenas tardes programa me encanta me encantaría preguntarle a fiston boy cómo hace que cada canción suya sea tan especial y guste y porque yo no muchas gracias yo lo hago porque porque primeramente antes de grabar una canción hago estudio de mercado donde yo veo dónde está la demanda que es lo que quiere la gente y por eso yo os he dicho a la primera que yo he utilizado el estilo urbano actual más 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 lo que es el ritmo ese de los de celín samurái que en paso en la canción está solo para que guste o sea yo no estoy diciendo que a todo el mundo le va a gustar la canción pero sí voy a convencer a mí a mi propia audiencia ya tengo mi propio mi propio círculo programazo programazo quiero preguntarle a fiston boy si es que tiene fe de volver a ganar algún que otro premio home chan ya que ya lo ganó anteriormente con el nuevo nacimiento de los nuevos artistas musicales de y para ti son competencia es decirle que no es un sueño para mí ganar un premio concha vale porque estamos haciendo lo mismo no es un sueño ahora para mí ganar un premio concha si llega lo cojo pero ya no trabajo yo no trabajo pensando en ganar un premio concha trabajo pensar pensando en otras cosas no hay teléfono para que la gente escriba sus mensajes de texto pero hay gente que me está escribiendo a mí a mi teléfono personal para hacerte preguntas a ti así que voy a leerlos igual para que bueno es su oportunidad para que puedas responder no buenas tardes mi programa favorito yo quiero preguntarle a fiston boy si haría una colaboración con el rey de rap fan les he escuchado a los dos rapear y fan y son muy buenos por lo que una colaboración juntos sería la bomba escribe luis mario y el chambi el chambi si que te lo he enviado no has escuchado el mensaje escribe luis mario preguntando si podrías hacer una colaboración con el rey de rap fan ya que los dos rapeáis muy bien en fan y una colaboración juntos sería la bomba sería una de las mejores cosas que pueden ocurrir en lo que es la música de cine ecuatoria una colaboración de licha vota un chiste con conquistó por el equipo con goma sin mister casa y van a pasar si no sé si no es más si hacemos un concurso pidiendo que la gente diga tu nombre completo artístico vale yo tengo una pregunta personal antes de que nos vayamos despidiendo ya que le tenemos como artista y nos gustaría saber su opinión sobre el carnet cap que sea habilitado para los artistas en general que piensas tú yo no te he visto pronunciarte desde que salió el caso yo soy muy muy de los que en los que ven primeramente lo que quiere 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 hacer o sea lo que una persona quiere hacer valoro mucho la intención antes tienes hay gente que está diciendo barbaridad de cosas de las redes sociales por eso de carnet que en algún momento han podido aportar esa idea directamente pero no lo habían hecho y ahora están hablando que no no es bueno hacer carnet no sé qué no sé qué mientras que han tenido tiempo que poder arreglar muchas cosas si el señor luís tiene idea de hacer carnet que él cree que ahí se puede empezar que se haga el artista que quiere hacer carnet que vaya a hacer carnet el que no quiere hacer carnet que deje entendéis y lo que no se puede hacer es ir montando películas que no tienen sentido el que quiere hacer carnet que haga carnet él desde ahí ha empezado cuantos han estado en ese ministerio y no hemos notado efecto al menos desde que el mismo está estoy viendo que la cosa en plan estoy notando que hay un ministerio para artistas yo lo estoy notando al menos no estoy diciendo que él ya está haciendo las cosas bien pero estoy notando que tenemos un ministerio desde que el mismo yo está solo el mismo yo no te hablo del ministro ni el ni el que vale ni nada hablo del mismo mío desde que él está yo noto que más o menos tenemos un ministerio más o menos el que está él en el en el puesto siente o sentís amparados de alguna manera se siente te sientes amparado no como artista y estás valorando más la intención se sabe que mucho la gente puede llegar a errar por algún motivo pero la intención con ella te quedas no 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 si yo me si yo le digo que ahora que me siento amparado yo sería iluso tienes lo único que te puede decir que más o menos más o menos estoy notando que tenemos ministerio más o menos no pero tú te harías el carnet si yo yo ya tengo mi carnet si 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 estoy listo nos escuchas muy bien perfectamente cuando has hecho tu carnet fisto hace como una semana pues nada igual que tú imagino que habrán otros artistas también que ya se están volcando no hacerse el carnet hay otros que todavía lo tienen en duda otros que han decidido radicalmente que no lo van a hacer y ya se sabe cada uno es libre lo que yo quiero decir a la gente de hecho en navegando vamos a liberar hasta cuántos artistas tenemos ya registrados bueno fiston gracias por tu tiempo no sé si tienes algo que decir a la gente que te está viendo a la gente que te ha escrito puedes hacerlo ahora pero no lo he escuchado puedes pedirnos no de ti por lo que si tienes algo que decir a la gente que te está viendo a la gente que te ha escrito puedes hacerlo ah pues decía la gente que valoro a mucha gente que sigue mi música tenéis yo les valoro mucho y les doy muchas gracias por hacerlo y por tener paciencia por tener paciencia les valoro por esas cosas pero anima la gente a que vean videoclip no hace un poco de publicidad de tu trabajo sí y ahora sí y decirle que les valoro así que la canción de ap es el próximo y fallos de conexión le voy a hacer voy a ayudarle entonces ya sabéis que a partir de las seis de la tarde fisto y voy a publicar su nuevo trabajo musical que llamado a b un vídeo súper colorido un vídeo lleno de carácter un vídeo súper entretenido por lo que cualquier persona que está dentro o fuera de nuestro país que quiere ser de los primeros en visualizar este contenido pues simplemente se tiene que suscribir al canal de fiston boy y le llegará la notificación en cuanto se publique visualizar dar me gusta dejar tu comentario y simplemente compartir cuanta más gente mejor ha sido un placer hacerte compañía mantener este tiempo ya me están diciendo que ya está de regreso fisto sí con la conexión te estaba diciendo que hagas un poco de publicidad de tu trabajo no pero como la conexión fallaba pues ya te ha ayudado se va se va a publicar a partir de las seis no pero ya que estás de regreso si quieres decir algo más sobre el trabajo que vas a publicar hoy pues adelante ok de decir a la audiencia que el tema se puede ver antes de aquí dici cosmopolita de aquí a un tiempo y que el tema de la vez va a ser el siguiente nacional vale va a ser una de las actividades que van a estar porque yo he pasado un tiempo haciendo temas haciendo temas pero yo he pasado yo he dedicado un mes haciendo ese trabajo me he centrado en hacerlo si hay errores dentro es porque siempre hay que haber error cuando eres un ser humano pero le he dedicado un buen tiempo y amor a ese trabajo que vais a ver de aquí a unos instantes dici cosmopolita decirle que a las seis estaré en mi canal de youtube seis reggie a misa a tu gente por favor tú y yo estamos por cierto hay que decir también que tú mismo has dirigido el videoclip o sea hay que darte los méritos bien visto no ha sido un placer vamos a hacer un breve receso y para toda esa gente que nos está viendo pues nada vais a disfrutar aquí en exclusiva el videoclip de fiston boy que ha llamado a b y a partir de las seis de la tarde pues ya estará libre y disponible para toda la gente que se encuentran dentro y fuera de nuestras fronteras pues estamos de regreso hemos tenido la entrevista súper entretenida con fiston boy ha sido un gustazo tenerle aquí en el programa de cosmopolitan hemos disfrutado mucho el videoclip que así es una pasada así que a partir de las seis pues nadie ya tenéis una cita en youtube en spotify en cualquier plataforma digital para poder visualizar o escuchar este nuevo temazo de nuestro artista voy a pasar a pasar los chicos de navegando que tienen algo que decirnos no si ya hemos lanzado los titulares desde luego pero por razones obvias a nuestra voluntad no podremos lanzar o desarrollar los titulares entonces ya lo vamos a dejar para el miércoles o bien el lunes pero el lunes sabéis que tenemos aquí el análisis del top y top model y también el top de las canciones pero para que nos dejemos así sin más decirles que nena dream está participando concursando también en un challenge que está representando a guinea ecuatorial solo tenéis que ir a su instagram de nena dream forever y luego etiquetar a nati natasha y a la otra chica no me acuerdo pero la etiquetado pues eso vais a encontrar toda la información la verdad es que su challenge está gustando gustando muchísimo creo que más de mil personas lo hemos compartido desde desde casita y eso y sin olvidar lo que ya anunciamos aquí el miércoles la ayuda que está solicitando betonaz y la ayuda hospitalera que se está pidiendo a favor de django que está hospitalizado desde hace unas semanas así que podemos contribuir a sus páginas redes sociales y saber cómo podemos contribuir nosotros nos vamos pero no vamos a dormir vamos a buscar mucho contenido para venir aquí la próxima semana super cargados y deleitarles porque sí que tenemos muchísimo de que hablar bueno como ha dicho sara no quiero volver a hacer hincapié en en el apoyo que tenemos que dar no sólo a nena dreams sino a todos nuestros artistas cuando necesitan nuestro apoyo nena dreams acaba de hacer una reversión de la canción las nenas canción de nati natasha en colaboración con otras artistas más y ella ha hecho su versionada está en su cuenta de instagram por si la sigues o no la sigues puedes buscarlo ahí y apoyarla como simplemente tienes que comentar etiquetando los nombres que ella ya ha posteado es un chalen que desde luego está circulando mucho y está gustando mucho así que esperamos de tu apoyo como han dicho los chicos por motivos ajenos a nuestra voluntad vamos a tener que cancelar o reducir y despedirnos despedirnos de todos vosotros y nos vemos como siempre el próximo capítulo que sería el lunes de tres a cuatro y media de la tarde como siempre hasta